1, 2, 3, 4 Ahora es el momento De que vivas tu cuento de Navidad Dicen que es Navidad Se nota por cómo cambian de color las cosas El aire parece normal Pero se respira de distinta forma Dicen que es Navidad Todo está envuelto en papel de regalo Hay risas, ganas de cantar De echar de menos a todos los que nos dejaron Dicen que es Navidad Dicen que es Navidad Dicen que es Navidad Ahora es el momento De que vivas tu cuento de Navidad De Navidad, sí, de Navidad Ahora es el momento De que vivas tu cuento de Navidad De Navidad, de Navidad Dicen que es Navidad Cuando hay visitas que ya no esperabas Brindemos una vez más Bajo las luces del árbol que abriga tu cuento Navidad, Navidad, dulce Navidad Pero mira cómo beben los peces en el río Campana sobre campana Noche de paz 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 Ahora es el momento De que vivas tu cuento de Navidad De Navidad, sí, de Navidad Ahora es el momento De que vivas tu cuento de Navidad De Navidad, de Navidad Ahora es el momento De que vivas tu cuento de Navidad De Navidad De Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Haz mis ganas de cantar De echarte menos a todos los pies que nos dejaron ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! De que vivas tu cuento de Navidad Gracias por ver el video.